Vamos a ver, vamos a ver, vamos Que va ahí, que va ahí Vamos a ver, vamos a ver Mira, 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 mira dónde estaba, mira dónde estaba encamado, mira dónde estaba encamado Estaba ahí, estaba aquí, estaba aquí ¿A dónde vas ahí? Igual estaba un poco más arriba con esa cama de ayer, eh Tranquila, para aquí, esa cama no voy Tirándose aquí, estaba aquí encamado, joder, me queda con Dios Mira dónde está la cama Mira, 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 mira las camas, José, me cago en Dios Levantose cuando había acá en el rastro por arriba ¿Qué va ahí, bobo? Pero, piche, que va, estaba ahí, ¿eh? Hago en su puta madre Estaba ahí, ¿eh? Pong, pong, pong Pong, pong, pong